El camino que se ha recorrido Qué bueno el camino que se ha recorrido en cuanto a la beatificación de don Jacinto y tener también la alegría que ya el padre Ricardo algo dijo de que estamos muy próximos, Dios mediante, a la conclusión de la causa como esperamos que en estos meses podamos tener la buena noticia de que la causa ha llegado a su fin. Pero obviamente estamos en camino, o sea que para ello hay que rezar mucho, confiar mucho en el Señor y también ojalá que hagamos conocer por todos lados la figura de don Jacinto. Esto es muy, muy importante para la causa porque además, bueno, si llegamos a la beatificación como esperamos, confiamos que poco tiempo después podamos también no esperar 140 años como van de la muerte de don Jacinto o desde que empezó la causa a 90 años, entonces que podamos también dar pasos después decisivos. El libro que va a ser presentado por, el libro del padre Gabriel González que va a ser presentado por Monseñor Alberto y por la doctora Laura Álvarez que se vio demorada, pero que esperemos que pronto esté aquí con nosotros. Es hermosísimo el libro, ya lo leí, qué bueno. Así que puedo hablar de él, tanto en la primera parte presentándonos como fotografías de episodios de la vida de Jacinto, como en la segunda parte con palabras de Jacinto y todo lo que Monseñor Vera pudo ir sembrando y situando cada episodio o cada carta u homilía, etcétera, en el contexto en el que fue hecho. Así que es para felicitarlo al padre Gabriel González. Y como sabemos, el otro, el que uno de los dos presentadores, Monseñor Alberto, todos sabemos que la causa de Jacinto le debe muchísimo porque él es el autor de una monumental posición, es decir, de toda la presentación histórica de la figura de Jacinto que fue lo que dio el gran impulso a partir del año 2012 a que la causa pudiera llegar a donde ha llegado hasta ahora y confiemos que pueda dar los pasos definitivos. Así que el agradecimiento al padre Gabriel por este libro y el augurio de que tengamos una hermosa presentación que nos entusiasme a todos nosotros y a los que nos siguen a través de la transmisión de ICM a leer el libro, tenerlo en nuestras manos y disfrutarlo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, por haber acudido a esta invitación. Todos conocidos, amigos, así que estamos aquí como en casa, en una reunión muy fraterna. Agradezco mucho al cardenal Daniel Sturla, también que ha querido estar presente aquí, las palabras que recién ha pronunciado. Y bueno, estos presentadores de lujo que tengo, no voy a reiterar lo que ya dijo el cardenal sobre el monseñor Sanguinetti y todo lo que ha significado para la causa de Jacinto Hera. Lo mismo la doctora Laura Álvarez, que esperemos que ya llegue. Voy a ser muy breve, simplemente decir un poco cómo se gestó este libro. Es un libro de divulgación que reúne una cantidad de notas que en su momento fueron escritas en el Quincenario Entre Todos, aquí del Arquidiócesis de Montevideo. Hace ya 10 años, cuando estábamos celebrando el Bicentenario del Nacimiento de Jacinto Vera. Y siempre las notas de prensa se pierden. Es decir, es algo que se lee en el momento, pero después quedan ahí, olvidadas, no hay modo a veces de recuperarlos. Entonces, bueno, se me ocurrió reunirlas, porque fueron como 30 notas que hice en un primer ciclo sobre los principales hechos de la vida de Jacinto Vera. Y un segundo ciclo sobre las palabras de Jacinto Vera. Es bueno escucharlo, qué nos enseña, qué nos dice. En el año 2012, 2013, entonces, se publicaron esa serie de notas que ahora, bueno, fueron reunidas en este libro, al cual se le agrega otras cuestiones que pueden ser de interés para la divulgación de la causa de Jacinto Vera, como por ejemplo, la bibliografía sobre él, lo que se ha escrito sobre él, el proceso que ha seguido su causa de canonización, los principales lugares de devoción. Es decir, otros elementos que contribuyen, que aquellos que no conocen a Jacinto Vera puedan adquirir un conocimiento de él. Y aquellos que lo conocen, también tienen ahí reunidos una serie de elementos para profundizar en su vida. El pretexto de la presentación del libro es hablar sobre Jacinto Vera, que es sobre quien debemos hablar. No hablar tanto del libro, sino de Jacinto Vera. Y por eso yo he querido que este sea un acontecimiento para, bueno, ir sensibilizando más sobre esta figura, que como ya se ha dicho, se encuentra muy avanzada su causa. Para conocerlo más y cuando uno lo conoce más, lo quiere más también. Esta figura que está tan compenetrada con nuestra iglesia y con nuestro pueblo uruguayo. Así que, bueno, la presentación del libro es simplemente el pretexto para reunirnos y hablar de don Jacinto, que es de quien tenemos que hablar y de quien tenemos que conocer y divulgar más. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Disculpa. Muy bien. No te dejamos casi ni respirar. Así que muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, no la presentaron. Ah, perdón. Sí, y con respecto a Jacinto Vera, porque tiene el libro, el Misionero Santo, con varias ediciones, y ella tiene varias novelas de distintos tipos. Y en ella buscó justamente, no novelar la vida de Vera, sino dentro de otra trama, que a veces hizo una gran divulgación. Después tiene el otro, el de los Misioneros Niños, un chiquito que se hizo como un gran trabajo en los colegios y con un curso de dibujo que fue muy valioso. Así que digo, está en la... Bueno, dio conferencias acá, hay otros lados, también en Roma, ¿no? Así que digo, está trabajando en la causa y, bueno, y en parte guiada en su camino de fe por el encuentro con Jacinto Vera. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Y, bueno, mil disculpas por el retraso de temas laborales, pero ya se solucionarán. Antes que nada, quiero agradecer al Padre Gabriel que me haya invitado a acompañarlo esta noche. La verdad que hemos trabajado en distintos ámbitos, no solo por Jacinto con Gabriel, pero si algo hay que destacar de él es su labor constante, permanente, de difusión de la historia de Jacinto, perdí la cuenta de la cantidad de libros que tiene publicados, pero son muchísimos. Y siempre de una manera muy cercana de poder traer al público lector temas de repente complicados o problemáticos, difíciles de entender, pero simplificarlos y llevarlos a un esquema donde se vuelven comprensibles para todos. Pero la verdad, sinceramente, de todos los libros de Gabriel, le doy gracias por dejarme presentarlo, porque fue el que más me gustó. De todos fue el que más me gustó por lejos, porque, bueno, por un lado, escribir sobre Jacinto siempre es una buena idea, siempre está bueno, porque nos permite, todo lo que se escriba sobre Jacinto nos permite conocer más a un personaje icónico de la historia nuestra. También nos permite conocer los hechos en los que vivió. A Jacinto le tocó vivir una época impresionante, fascinante, de grandes acontecimientos. Y también porque Jacinto siempre tiene algo para decirnos, siempre hay algo nuevo que podemos escuchar de Jacinto. Y, de última, también porque hay muchas personas que todavía no lo conocen, y está bueno que cada vez más uruguayos lo conozcamos. A su vez, la estructura de este libro es muy amigable, está muy, muy bien pensada. Por un lado, tiene como una serie de pantallazos rápidos de la vida de Jacinto que nos dan una pauta de quién es el personaje y su ubicación histórica. Y después tiene, Gabriel usa mucho, hechos y palabras, la expresión en el texto. Tiene una serie de citas que no son solo textos de Jacinto, sino también textos escritos por personas en referencia a Jacinto, que en su conjunto nos dan como una especie de manual abreviado, muy rápido, muy concentrado, un impacto fuerte de lo que es la personalidad de Jacinto. Toda esta selección de anécdotas y de textos están hechas en función de la personalidad de su autor, quién es el autor del libro, que es un docente, es un intelectual y es un sacerdote. Y las tres cosas no son neutras, son muy importantes a la hora de contar esta historia. Por eso, por un lado, uno podría pensar, bueno, es un libro más destinado a los estudiantes o los intelectuales. Y sí, es un libro muy, muy utilizable, muy práctico para que lo consulten estudiantes e intelectuales como una forma rápida de aproximación y una referencia rápida. Pero también es un libro que está dirigido a todo el público, está dirigido a todos los que quieren conocer acerca de Jacinto y quieren encontrarse con él a través de sus hechos y sus palabras. Y bueno, muy abuelo de pájaro, ¿de qué nos enteramos en este libro? ¿Qué nos cuenta este libro? Por un lado, nos cuenta algo que de Jacinto siempre tenemos cosas para aprender, pero que para mí es muy relevante para los uruguayos de hoy en día, y es que Jacinto, cuando asumió la conducción de la iglesia en Uruguay, estaba limitado por una serie de circunstancias. Y a pesar de estar limitado por una serie de circunstancias y de estar viviendo en un país chiquito y alejado y que en esa época estaba casi despoblado para su superficie y que le faltaban una cantidad de cosas, Jacinto jugó en la cancha grande. Él no se achicó jamás, para Jacinto el paisito no existía. ¿Verdad? Para Jacinto, Uruguay era un país en serio y él quería conducir a su iglesia y a ese pueblo que le había sido confiado en su cuidado pastoral a jugar en las primeras ligas. Y lo hizo. A pesar de todas las limitaciones, culminó con éxito ese esfuerzo y esa vocación que tenía. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo precisamente trabajando con tesón, con tenacidad, con esfuerzo. No lo hizo sentado y esperando que lloviera o que alguien solucionara los problemas. Lo hizo él trabajando en primera línea. Y hay dos o tres preocupaciones que aparecen a lo largo de este libro que fueron como que marcaron la trayectoria de Jacinto. Una que Jacinto quería, lo cita muy bien Gabriel, quería un clero cuando él asumió como cabeza de la iglesia, en realidad había muy pocos sacerdotes nacionales, nativos de acá de Uruguay y había problemas en general de distinto tipo. Jacinto quería un clero virtuoso, apostólico e ilustrado, pero eso también lo quería para el pueblo de Dios que peregrinaba en Uruguay. La ilustración para Jacinto fue fundamental y tuvo la grandeza de él haber tenido dificultades a la hora de formarse porque, bueno, hay distintas incidencias que las van a ver mejor en el libro por las cuales llegó a hacer sus estudios en Buenos Aires y después tuvo que interrumpirlos, pero él no se conformó con decir, bueno, yo llegué hasta acá y que los demás que se vayan arreglando, no. Él se preocupó porque sus sacerdotes fueran realmente ilustrados y mandó sacerdotes a estudiar a Roma y a formarse en doctorados y se preocupó por la ilustración de todo el Uruguay en general, fundando escuelas, colegios en distintos lugares y se preocupó por esa ilustración desde el punto de vista, bueno, de la formación cultural de contenidos que es importante, pero también de lo espiritual. No dejó nunca de lado lo espiritual y cuando en algún momento, no lo voy a citar ahora, me lo había notado para citarlo, pero lo van a leer en el libro, en algún momento cuestionó o se lo puso al lado de que se oponía a la reforma de la educación pública, ustedes veían los argumentos por los cuales Jacinto se oponía y fundamentalmente estaban en el lado de defender la libertad y la dignidad de la iglesia, pero también la dignidad de ese pueblo que le había sido confiado su cuidado y que era en su mayor parte católico. Entonces, él decía, bueno, sí, acá hay una norma que está muy buena de que nada mejor que la educación sea universal, sea gratuita, llegue a todos los rincones del país, pero hay normas que si bien consagran la libertad religiosa y de alguna manera no olvidan la dimensión espiritual dentro de la educación, también hay normas que en los hechos lo están impidiendo, lo están haciendo inviable. Entonces, su preocupación fue más por ese lado que por otro. Y lo de virtuoso, además de lo de ilustrado que es importante, lo de virtuoso también tiene su parte para destacar, porque ahora cada vez más nos acostumbramos y lo escuchamos en las publicidades de los colegios y lo vemos en la prensa y en las notas culturales, hablar de valores, educación en valores, es como que lo único que importa son los valores y los valores no son lo mismo que las virtudes y Jacinto lo que quería no era un clero ni un pueblo educado en valores, quería un pueblo y un clero virtuosos y realmente con su ejemplo y con su trabajo, con su prédica lo consiguió, ¿no? Acá, les voy a dar la frase esa porque la encontré acá, lo dice Gabriel de Jacinto, no perseguía intereses particulares, buscaba solo el bien del pueblo para lo cual concebía la religión como un elemento primordial, ya que sin ella no podía existir una sociedad ordenada, su servicio ministerial a la evangelización es su gran contribución social, porque realmente educar en la fe a la gente y formar a la gente en la fe es la forma de progreso social, no hay otra y nosotros hoy uruguayos de este tiempo y occidentales de este tiempo en lo que vemos lo que ha pasado a raíz de que nos hemos olvidado de la fe y la hemos dejado de lado, ¿verdad? y que nos hemos ido a las cosas más mundanas, vemos la sociedad con la que nos estamos quedando y vemos, bueno, un país con un índice altísimo de suicidios donde la vida no se valora por el lado del eutanasio, por el lado del aborto, vemos el aumento del consumo de drogas, vemos una cantidad de cosas que si estuvieran la virtud, la fe y la ilustración de la mano como quería Jacinto y como nos enseñó Jacinto a trabajar por eso, otro sería la historia que estaríamos contando, ¿no? vivimos en tiempos complicados y en tiempos complicados tenemos que dirigirnos y mirar para orientarnos hacia esos modelos que realmente nos pueden dar la visión clara del camino que tenemos que seguir y que tenemos que transitar. Bueno, Jacinto es uno de esos modelos y un modelo bien a la uruguaya porque Jacinto era un uruguayo realmente y como bien decía Zorrilla, nadie amó más a este país y nadie trabajó más por él y nadie hizo tanto por su Uruguaya y que Jacinto tanto amó. Entonces, el valor del testimonio de Jacinto que es lo que tenemos que recuperar y lo que tenemos que regalarle a nuestros compatriotas a los uruguayos es que de alguna manera mediante su ejemplo puede inspirarnos a crecer como personas y como cristianos ¿no? y por eso es bueno que todos lo conozcamos y que cada vez más gente lo conozca. Por otra parte, bueno, sabemos que Jacinto está en un proceso de beatificación y si Dios quiere todo está caminando muy bien iba a llegar un día en que Dios mediante Jacinto va a ser beato y en esa ocasión el otro día hablando con un sacerdote que estuvo conmigo en el trabajo de otro tema él comentaba bueno que hay una leyenda negra de Jacinto como una leyenda negra de Artigas y que en el momento que Jacinto tome de alguna manera publicidad porque su causa ha avanzado mucho por lo que sea esa leyenda negra va a volver a resurgir. Y esa leyenda negra está basada en mentiras no está basada en nada real yo siempre cito porque a mí me quedó muy marcada lo leí antes de conocer a Jacinto un historiador en los libros de la historia de la sensibilidad en Uruguay un historiador muy conocido Barrán donde decía bueno en alguna parte si ahí estaba el obispo de gesto adusto con su pobre clero reprimido y yo los invito a que vayan a ver los documentos históricos que los pueden tener muy a mano ahora en el libro de Gabriel y los invito a que me digan en cuál de esos documentos de época se habla de un Jacinto de gesto adusto todo lo contrario eso no es real y el pobre clero reprimido era un clero que estaba al revés enferborizado y contentísimo y que se sentían inspirados por ese pastor que los llevaba adelante así que eso de por sí es falso pero además es falso todo lo que tiene que ver con el conflicto eclesiástico y la mezcla con el conflicto de los cementerios y todo lo demás entonces está bueno que el día de mañana cuando nos toque defender frente a una opinión pública desinformada que nos va a decir mentiras acerca de Jacinto retomando esa leyenda negra que uno entra en internet y está por varios lados está bueno que estemos bien informados y que conozcamos a fondo cuál fue la verdad de la historia de Jacinto y para eso el libro de Gabriel es una gran ayuda y me quedo para terminar con una frase de Soler que dijo durante su discurso fúnebre cuando los funerales de Jacinto en la catedral los pueblos dignos no olvidan jamás a sus grandes hombres eso dijo Monseñor Mariano Soler y cuando dijo esto nos estaba interpelando también a nosotros tengamos la capacidad la fortaleza la no sé las ganas de ser un pueblo digno y no olvidar a nuestros grandes hombres y dentro de nuestros grandes hombres allí está Jacinto para hacerlo conocer entonces bueno la invitación es a todos a que cada vez informen más acerca de Jacinto y cada vez más se lo regalen a nuestros compatriotas nada más muchas gracias gracias buenas noches un gusto estar aquí agradezco al padre Gabriel no solo este momento sino su tarea de difusión de la persona la vida las virtudes las palabras del venerable Jacinto Vera él se pone en una gran cadena el cardenal habló de por cuántos años se había muerto 140 años vamos pero es bien a Uruguay lo que cuesta sacar las cosas entre otras cosas desde el comienzo enseguida Monseñor Yeddy quiso buscar las cosas y él escribió dos páginas para que no se perdiera lo que y mandó que juntara los papeles y todos los lugares donde había estado y en cada casa en cada visita pastoral al padre Luquece que después tampoco le contestaron los curios así que todos con dificultad porque no hay gente dedicada así pero a su vez es admirable la vigencia sin 140 años el arroyito no quedó en la nada contra él y bueno el padre Gabriel está en esa gran cadena por eso acabo de decir a Monseñor Yerig el padre Luquece por cierto Monseñor Soledad que fue el que encomendó al padre Pons el libro que sigue siendo el libro pero eso sí estamos en deud ciertos tantos años y bueno después lo que hicieron lo que promovieron mencionaría al padre Salaverri porque fue el que movió a la congregación Mariana Mayor del Colegio de los Salados Corazón para ser la causa actora y bueno después juntos trabajó muchísimo papeles y cosas y bueno había que seguir bueno hasta ahora así que ya digo es y el padre Gabriel entra en esa gran cadena el libro ya muchas cosas lo dijo la doctora Laura es muy ágil para acercarse a este padre venerable tanto los hechos como las palabras enfrentando cosas que son algunas que son muy complejas al menos bien lo que no es poco a veces no están todas explicadas porque el conflicto cristiástico llamado así es bastante muy complejo pero en fin está puesto no en repetir lo que dice la historiografía nacional que siempre dice cosas que en todos dicen cosas que no son como del lado de los vencedores que tenían una intención porque era una guerra cultural por el alma de la nación entonces estas cositas es el modo de bajarlo al que lucha por este lado y además dar que porque se haya llegado a un resultado si es bueno y no es verdad será el que es pero no es que todo sea bueno así que él realmente lo pone muy bien si fuera una tesis diría unos rositos de datos y cosas pero no es una defensa de tesis todo sensor de defensa de tesis tiene que decir que alguna coma está fuera de lugar eso después te la digo que no importa yo que vinkel lo he leído de algún modo todo yo disfruto uno vuelve a escuchar bueno después de todo los evangelios hay que leer todos los años no o sea que digo no es que yo ya lo sé volver a ver la acción al ver la problemática en que estuvo al escuchar su palabra a ver como los otros así que lo acerque y bueno lo hace vivo que nosotros con lo que dijo la doctora tenemos que hacer vivo la presencia de este gran santo que además yo digo que es nuestro patriarca de la iglesia nuestros padres y también de un modo afectivo tenemos que quererlo tenemos que sentir lo propio no así me veo al uruguayo ya está el otro así bueno no no tenemos que ser hinchas de Jacinto tenemos que tirar cuetes bueno también eso y ello ayuda a esa cercanía yo voy a poner algunos ejemplos de hace el autor una lectura muy correcta y muy interesante de dos hechos que se repite hasta el cansancio con un falso enfoque uno es el de la ley de enseñanza pública que ni siquiera le concedo todo lo que dijo la doctora porque de verdad no se opuso hay que empezar por ahí no se opuso a la ley hay que ir a la entrada no se opuso se pone al artículo 59 no solamente no se opuso a la ley sino que felicita la ley y en el bien público alaban a José Pedro Varela el esfuerzo enorme que hizo y el trabajo y la dedicación así que no nos pongan en maniqueos a nosotros para sacarlo mentira más Jacinto cuando era el padre Jacinto Párroco en Canelones fue miembro de la Junta Económica y la Administrativa y fue presidente de ella lo que era la Intendencia esa parte que tenía y fue la época eso lo dice a los nombres Agapo Palomé que me termino el nombre en su inmensa historia fue el tiempo que hicieron más escuelas públicas en Canelones así que combatamos esa leyenda falsa estuvo siempre a favor de la educación popular y la educación pública y la fomentó lo único que eso puso que no es poco a que siendo dos cosas desde el punto de vista legal la religión del Estado era la católica el legal y segundo la de la mayoría del pueblo pusieron así el artículo 59 que se primero que no se hacía porque se hacía pero que si un padre un padre decía que no la quería que sacara el horario y sacara afuera que le parece lo democrático era el asunto contra o sea uno contra 99 eso es lo que se podría y por supuesto el fundamento de que la religión es la base de la educación pero el hincha a muerte de la educación pública solamente que no la quería contra el pueblo y contra la fe del pueblo y bueno y eso aparece el y el un poquito porque era el libro algo no el 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 le llama dice Jacinto dirigimos al gobernante dignísima actitud del excelentísimo gobierno de la república en ese decreto la dignísima se sigue en contra en el fomento esto es actual y la mejora de la instrucción pública porque en ella la gran es la gran fuente de la prosperidad de la grandeza de las naciones eso es lo que él dice ¿está claro? así que es el defensor ahora sí va a aplicar él y oponerse a ese aspecto que va a contra y afirma en qué consiste una verdadera instrucción religiosa popular no consiste únicamente en la recitación del catecismo que venían maestros que no creían y en un ratito burlándose se lo leían a los niños ni en la explicación de una hora determinada del dogma y de los principios fundamentales del cristianismo se requiere la presencia constante y siempre activa de la fe y de la influencia religiosa en las escuelas debe ser una educación popular dada en medio de una atmósfera y en presencia de una vida esencialmente religiosa y sabemos que nuestro laicismo es mentira porque es anticatólico y desapareciendo Jesucristo como si no existiera prácticamente así que realmente está perfecto eso también sirve para enseñar esa católica de paso que no es solamente que haya una obra de catequesis bien pero así que digo tenemos que nosotros tenemos que cambiar el planteo porque ir al verdadero no aceptar el planteo hecho por los enemigos y falso y no, no, pero a mí es que no fue tan malo porque en el fondo quería esto no, no es así y es falso basta ver los textos bien lo que propugna el vicario es que de acuerdo a la constitución con el parecer de la mayoría de los padres se incluya la enseñanza religiosa católica y de su fundamento último que es el fundamento de la religión y después esto está en la parte de hechos en la otra parte que tiene más de palabras ahí tiene más del desarrollo la página 158 usted lo leerá ¿no? es que sí excelentísimo señor leo con amargo pesar el artículo que en este proyecto se refiere a la enseñanza religiosa en las escuelas digo con amargo pesar porque veo en ese artículo conculcado uno de los más sagrados derechos del pueblo católico son derechos del pueblo porque después de todo eran 25 señorones que le imponían su doctrina al pueblo eso hay que decirlo también porque no es que estuviera el pueblo eligiendo eso y ahí sigue el artículo 59 y pues y con toda dice dice sí la hace preceptiva pero son palabras de él con tales restricciones y trabas que la anulan completamente reconocen el derecho porque no pueden reconocerlo pero después lo ponen de modo que eso es imposible a la vista dice del menos experto resulta resalta el grosero insulto que en este artículo se hace el buen sentido y puesto que por una parte se declara permitida la enseñanza religiosa en las escuelas por otra se le excluye absolutamente de las mismas bien lo mismo o semejante es con respecto a la el registro civil que siempre ponen que la iglesia saltó porque les sacaban un ámbito de poder que era del Estado empecemos por el ABC de la historia no había registro civil nunca hubo los registros bautismales los inventó la iglesia en el concilio de Trento para que no hubiera matrimonios clandestinos el de Temer que sabemos todo un papelito que tenemos que se requiere el bautismo la fecha del bautismo y después se manda de vuelta y se escribe al costado el bautismo se casó en tal fecha para que no hubiera ni matrimonios clandestinos ni bígamos así que es totalmente una creación de la iglesia para lo suyo nada no sacó no es que le hizo el trabajo no había registro civil no existía ni se nos ocurrió por eso vean que cualquiera que busca genealogía llega al siglo XVI y se acabó a no ser que sea la casa de Habsburgo yo que sé pero si no ahí hasta la época ahí empiezan simplemente que los estados en el siglo XVIII que se vuelven más centralistas ven que es útil tener los registros en la población y entonces lo empiezan a usar pero la iglesia era para ella y bueno hijas el vicario apostólico no se opone al registro civil dice que está muy bien además estaba el anotar los matrimonios que también el registro de matrimonios era sacramental quien se casó con quien y si tuvo la forma que pidió el concilio de Trento porque sabe que antes del concilio de Trento no había que ir ante el cura casada se basaba el consentimiento entre dos testigos pone la forma justamente para ir contra los matrimonios clandestinos y la bigamia porque dice no, no me casé nada y dejar la mano a las mujeres sueltas para que los matrimonios los hombres tuvieran que tener las consecuencias que dicen que no defendió a la mujer la que defendió a la mujer fue exigiendo la paridad del matrimonio en la iglesia entonces ahí también dice con toda claridad que el estado tiene todo el derecho de registrar es innegable que las retribuciones de la autoridad civil que la iglesia primero manda al estado el poder tiene pleno indiscutible derecho de prescribir las condiciones y formalidades que crean necesarias para acordar los efectos civiles del matrimonio se quiere registrar lo pasa a los hijos quien gire la herencia que tengan ganas pero también tiene el deber de respetar la conciencia y la religión de los ciudadanos que es lo más respetable del hombre la conciencia no somos fichas para el estado pero se trata de gobernar seres racionales y no de autómatas que carecen de conciencia de derechos y deberes así que frente al registro le dice que está muy bien que lo haga es deber de nuestra lealtad pastoral declarar que la conducta del gobierno autor del registro civil vigente a este respecto ha sido digna de un gobernante que rija lo destino de un pueblo católico se opuso no se opuso nada lo alaban me parece muy bien lo único que dice iban contra otros que decían no el gobierno mire que como hay que están registrados en el civil no hay que bautizarse bueno es lo que decían no pero hay que en la historia para que la gente no se bautizara asimilaban a que era un modo de registrarse y lo que dice él no y lo segundo que dice es los registros son de la iglesia no son del estado se los ofrecemos lo que necesiten pero no son bueno por eso los textos ayudan mucho y tenemos que cambiar el registro de la observación porque si lo hacemos del mismo lugar que nosotros terminamos en un lugar como que estamos fuera del historio supusimos a todos no nos fuimos a nada nos impusimos a la injusticia nos impusimos a que nos trataran como borregos y que nos sacaran los derechos al pueblo adelantando y más está mucho aún en la presentación la importancia que tiene para este hombre y que es una actualidad como siempre la rectitud de conciencia la rectitud de conciencia que no es el de ahora yo hago lo que quiero eso no es la conciencia eso es el capricho es otra cosa la conciencia supone que hay obligaciones y que se forma y que tiene responsabilidad y que hay obligación de seguirla y hay libertad para seguirla con el sentido del derecho como instrumento de la libertad y el seguimiento de la conciencia en toda la historia de la vida de Jacinto Vera es un hombre eso es como Tomás Moro Tomás Beck la conciencia la conciencia bien formada y era un gran conocedor de moral y un gran consejero además y yo ya desde antes aquí pone el episodio de los músicos esos estando en canelones hay que entender ubicar bien las cosas no existían estas musiquitas nuestras para que hubiera música en la iglesia tenía que haber músicos pero si tiene el disco ni el otro etcétera entonces él buscando siempre la voluntad del culto había conseguido del padre ahora se paga el nombre pero ya vendrá el que hizo la iglesia de la unión Ereño había conseguido unos músicos los tenía allí bueno la iglesia pagaba también esas cosas ahora no paga ni un organismo después no tenemos esa es verdad pagaba quién va a ser si no le pagamos y entonces el San Jacinto era el 16 el concilio ocurrió un día porque te quedaron el 16 la vispera de la noche vinieron sus músicos de iglesia con otros hombres a cantarle y también muestra ese tipo de cura de casa abierta como los de antes las noches eran largas también y manda el jefe de policía a que se tienen que callar que no puede ser y dice ¿cómo? yo en mi casa no soy libre de que mis amigos vengan y poder festejar y al fin volvió a que fue policía y llevó presos a los músicos y Jacinto se emprisionó con ellos se pasó la noche en la comisaría porque también era que es otra otra línea de Jacinto es muy fiel con los amigos pero además pero después le escribe al al jefe al Montevideo ¿no? al ministro del interior sería el gobierno en el entonces ¿no? y entonces allí no sé dónde está puesto ello pero es no sé si me perdía el número bueno escribe claramente dice porque está defendiendo ¿tú acordás? es de los primeros es del del dice yo por mí es bellísimo el texto porque dice no es por mí yo por mí me aguanto y además aprendo como cristiano y como cura a perdonar pero no pero son han pasado por encima de los derechos de la gente ¿no? yo creo esto es verdad dice una carta larga pues esta es excelencia sobre tamaño no puedo menos llamar la atención de vuestra excelencia sobre la tamaño y la arbitrariedad que se ha agregado la burla de decir a personas cuando lo soltaron a personas de ser inocentes de toda falta que quedaban suficientemente castigados por un delito imaginario porque cuando lo larga le digo ya pagaron la culpa espéranse no, nada no le consigo ni eso y él dice como cristiano y como ministro del culto tengo bastante resignación para sufrir las injusticias de los hombres pero no puedo ver sin profundo pesar que la autoridad local ultrapasando sus deberes y desconociendo todas las conveniencias maltrata a mi vecindario que me es querido y cuya simpatía forma la recompensa de la dedicación que le he consagrado por lo mismo espero que vuestra excelencia no mire esta queja al hombre que ha sido ofendido sino al párroco que olvidando su propia ofensa aboga por el desagravio de sus fieles siempre va a ser así tiene otros problemas vas adelante a mitad de la calle de 50 había un sacerdote en tala tuvo un conflicto ahí porque no se ocupaba pero ocupaba la capilla bueno él aducía que un vicario anterior le había dado a ese lugar en fin el hecho es que él le escribe a la autoridad en ese momento que había sido no sé si era Lamas o si había muerto Lamas él le dice bueno si es así yo renuncio si cada uno hace lo que quiere yo renuncio es un hombre de una gran y fuerza en su conciencia y lo mismo fue cuando la destitución del parco de la matriz de eso que llaman el conflicto egresiástico fue un conflicto que se metió al estado donde lo tocaba y él escribe claramente fue una finura eso sí que lo sé casi minuto a minuto pero fue de una finura con el gobierno que le pasó por arriba y le daba a Lara que no le contestaba etcétera y había un problema grave de conducción de la principal parroquia del vicariato en la ciudad y del vicariato un problema grave y estalló más grave todavía él como el sistema de entonces no eran los tweets y las denuncias públicas personalmente habla diciendo lo que pasa y que él tiene en conciencia que sacarlo y bueno y ahí el gobierno sabe que el infrascrito no se decidió a dar ese paso que le ha reclamado por un deber imprescindible de conciencia sino después de haber solicitado en vano la aprobación del nombramiento de un segundo cura porque fue proponiendo distintas cosas y siempre le daban la yo tengo aprecio por Berro pero no se portó bien él hizo un abuso de poder y además estaba rodeado de ministros masones que estaban buscando como debollar la vida y prefiriendo ese medio moderado y prudente nombraba a otro y este lo dejaba segundo pero le daba la pastoral al que quería no le contestaron que no para acá para allá para remediar males que la demora y las dificultades imprevistas vinieron a reagrabar porque pasó otro escándalo muy grave haciendo urgente aquella medida y ahí fue y le dijo que iba a sacar y dice la gente esperar tranquilo las supremas resoluciones que el padre común de los fieles por sí o por su delegado apostólico se digna de dictar a dicho respecto las cuales deberán ser acatadas por todos nosotros con la más profunda sumisión y el más alto de los respetos y que ese lugar de la de la de la conciencia como fuente de libertad ante las situaciones ante las presiones ante las propias debilidades en fin en todo ya también destacar que sale allí la tenacidad y la firmeza hay una situación que es como para nosotros que nos quejamos que las cosas que están más que no podemos y una iglesia débil siempre fue la iglesia y es el encuentro con las conferencias vicentinas recién vuelto del exilio a fines del 63 es bellísimo recuerda duras pruebas y amargas tribulaciones los tenían separados porque estaban exiliados el consuelo de haberlo recibido pero los consejos que le da al ver después de nuevo en medio de vosotros salud y os felicito mi felicitación la ocasiona la constancia que os ha conservado siempre firme y con la firmeza que exigen las obras de Dios se lo alaba a los vicentinos los monjoes ya ni saben lo que son las conferencias vicentinas pero en fin estaba recién fundada acá empezó en la década de 50 poco después que empezaba en Europa y eran laicos todos hombres que tenían las dos ramas que se ocupaban probablemente de los problemas sociales para hablar con el lenguaje de hoy aviones que ocupaban de los pobres y etc y como todo era mucha obra y poca gente pero les alaba la comida así dice una constante perseverancia es condición precisa para que se radique y quiera crecer todo cuanto pertenece a nuestra religión fue un hombre que batalló todo pero con constancia de cosas del momento y después se cayera estas condiciones las veo en vosotros y por ello os felicito por ello vuestra obra creció y será cada día más extensa no lo dudéis solo se necesita la perseverancia que no decaiga la acción tener fe y contar con Dios mire es cosa para ahora o desanima el poco aumento del personal de vuestra sociedad somos pocos somos los mismos entonces son las parroquias o desconsuelan vuestras defecciones pa que estaba y se fue no dejó plantado se agotan los recursos recordad y tenerlos siempre presentes los triunfos del cielo las conquistas para Dios jamás fueron un resultado del mayor número ni consecuencia de los tesoros de la tierra y por el ejemplo no tenía multitud de socios ni gran fortuna San Vicente de Paul cuando planteó su obra el que espera en Dios no queda nunca confundido y eso que lo valoran estos laicos es lo que fue él constantemente en todas sus obras quiero señalar dos cositas más no sé cuánto tengo diez minutos ya estamos uno es que ya se ha señalado la formación del clero pero fue desde el principio ya él cuidó en Canelones su vocación que era Esteban de León le pagó el estudio de Buenos Aires lo preparó alguna vez lo resumió mucho era un muchacho con cierta no sé si timidez o si se achicaba y alguna vez lo retó además incluso el obispo Jacinto porque no había venido decía mucho que los curas no pasearan que no vinieran a Monterrey estaban en Florida entonces y fue porque no había venido los ejercicios le pasó el reto que le pasaba todo por eso y bueno le dio la explicación y le dijo no esto no era para usted se dio cuenta que había estado más ya ha pasado así que también pero digo así apenas empieza el vicariato ya empieza lo que después fue un seminario menor ya empieza a buscar chiquilines con los cuales le puso un maestro de latín y ya que después fueron los primeros que fueron a Santa Fe uno de los cuales el indicio de la carta esa no está así pero el indicio era Sobrillo II dijo una prima Bentancur que fue de los primeros que mandó a Roma se enterraron en la catedral de San José brillante y bueno la cartita del niño que se quiere disponer es preciosa yo me empiezo a posicionarme nomás que no está la cartita bueno porque hay que quererlo y hay que emocionarse con él también y bueno quiero señalar porque estamos en una casa de estudio la importancia por supuesto virtuoso pero la importancia del estudio ya muerto él cuando haga el siguiente informe de la Santa Sede Mons. Jerry bueno como los jesuitas alababan a los seminaristas por su es una cosa que no me gusta pero decían entonces parecen religiosos parecen buenos seminaristas era de comparación parecen religiosos bueno y recordaba que el difunto Vera quería que estudiaran las lenguas clásicas así que él apuntaba en todo a calidad y así también son los que mandó a Roma siempre tres becas empezando por Mentancur Jerry y perdón Mentancur Soler y el cuatro que fueron los tres primeras y él buscaba formarse no era tampoco ese puro correr con las misiones que corrió y hasta echaba el alma él siendo cura en Canelones le pedía a los jesuitas y compraba libros había que traerlos de Europa una historia de la iglesia que ya llevaba ocho tomos y había que pagar y ahí pone las cuentas como no sé las monedas y ahí le dice el jesuita y después le dice que llegó el noveno etc y cuando estuvo en el destierro si encuentro gasitita estuvo en el destierro en Buenos Aires yo lo puse en alguna parte porque dice ah sí le escribe a don Vicente que era un poco su mayordomo el que le llevaba a la casa hay que ver que en las casas entonces no había electricidad había que llevar una cantidad de cosas a don Vicente que cuide de la casa y de los muchachos y de mis libros un amante de los libros y él deja en su testamento sus libros para la biblioteca del clero en esta parte está la curia que al comienzo todavía no había seminario en eso también nos da ejemplo del valor del estudio del libro del cuidado del obtenerlo y ahí le paso al cardenal que acá tienen que mejorar eso yo con derecho porque puse mucha plata para la biblioteca y bueno estaba en un estado que debe ser mejor una vez que me senté puedo decir cosas siguiendo el ejemplo de Vera y su exhortación iba a poner rapidito porque me quedan dos cositas las cualidades humanas que tiene algunas dijo era un hombre conocido por su humor contra el mente a lo que dice sí es muy linda la descripción larga que hace que aquí la trae del padre de lasaña recién llegado el primer grupo de salesianos enviado por San Juan Bosco y él le mandó la lanchita por los barcos porque los barcos paraban adentro de la bahía con uno de él para que le bajaran las cosas y directamente lo llevó a su casa la casa de Episcopal ahí es la primera cosa y bueno es la única dirección física que tenemos de él su estatura es alta y recta no muy gordo pero suficiente como para presentar un notorio aspecto de salud y prosperidad su rostro es moreno y oscuro la verdad que estábamos a más en verano siempre está en pie y habla y conversa con una hilaridad que nunca cansa era un buen conversador y además ahí le tomaba el pelo ya sentado junto a los otros ya paseando por la sala ellos estaban comiendo lo bien que comieron después que percibió que se había ganado nuestra confianza no cesaba de provocar con cien preguntas al pobre Adán que era un hermano que como en Burdeo se había ya pretendido hablar francés pretendido hablar francés ahora se posaba por sacar a relucir su conocimiento de lengua española despertando tanta alegría que el grupo se decía de risa que era un bromista ¿no? pero no es en esto después en estos momentos de respiro y diversión que debe considerarse a Monseñor Viera si le quiere jugarlo con justicia después viene la alabanza hombre de suma humildad una amabilidad totalmente paternal una franqueza y simplicidad que cautiva los corazones en el trabajo es un apóstol y sigue con el apóstolado creo bueno en todo quizás en esto creo que también sea importante era un gran padre y así lo sentían todos y así creo que tenemos que tomarlo nosotros no solamente un gran visionero creo que es muy esforzado que se repito lo era que los cansaba a los otros y a veces le pasa de raya y se lo dice que le decía las cosas que era el bíblico de Castelló cuando era bíblico él le decía los va cansados los otros se van a ir y no les exiga tanto y él paró pero digo sino que era realmente era un padre asumía a los otros asumía esa responsabilidad paterna ese cuidado de los otros tanto de la iglesia como de las personas como de los sacerdotes los seminaristas los fieles un gran consejero de la familia era un gran padre y es un modelo de padre en esas cualidades humanas que tiene y voy a terminar con el santo el santo el y también para que nos pongamos la camiseta porque es nuestro santo sale acá con nuestras costumbres con nuestros esfuerzos con nuestros límites y muestra que la santidad es posible y es pésima una cultura y una educación una familia que exista así el político y está lleno de las calles los políticos y el militar y bueno ahora el futbolista por cierto tiene estatus también y no está el santo el santo es el modelo superior de persona humana de desarrollo humano el santo y que hace santos entonces en ello también y ahí voy a tomar el testimonio que aquí está que es bellísimo no sé si no me tranco el leerlo pero en fin de Sorridor San Martín que testificó la santidad de vera de palabra desde el 81 en la puerta de la catedral de Montevideo hasta el 31 y poquitos después que se muere así que toda su vida además de los que los conoció de muchachos él vuelve a conocer recién vuelto de bueno con esa idea de antes también de muchachos y acá tiene un párrafo larguísimo que es el prólogo que hizo Sorridor San Martín Juan al libro de Alcorta Camuso y que es casi porque él no llegó él está en el momento en que la congregación mayor Mariana está empezando a pedir la causa al arzobispo a José Baragone y juntando las firmas etc porque la iglesia no canoniza santos sueltos si el pueblo no lo quiere por eso la posición es de las virtudes fama santitatis el pueblo tiene que reconocerlo como santo aunque sea un santazo pero tiene que reconocerlo bueno estaba en ese proceso y antes en el 35 se va a abrir el proceso ya está muerto Zorrilla así que esta es como la testificación de él bueno recuerda el honor de que la congregación mayor Mariana de Montevideo que él era parte es el presidente bueno haya hecho esa presentación y se llama así mismo para cortarlo como un sobreviviente casi de nombre de una generación que pasó la mía la que pasó está pasando por el tiempo dice por mi boca que es mucha verdad que Monseñor Jacinto Vera el primer obispo de Montevideo que en esta biografía mi congregación hace conocer a todos fue lo que se llama un santo no le saca el cuerpo al asunto lo que proclama santo le tocan los fieles sin perjuicio de la iglesia y dice yo lo dije en voz alta en el latio de nuestra catedral cuando hace mucho tiempo 50 años en mayo de 1861 lloré con el pueblo con todo el pueblo del Uruguay sin una sola excepción ante el cuerpo yacente de aquel su querido prelado también lo dije cuando diciembre de 1905 juzgué este libro del doctor Lorenzo Pons este que en interesantísimo resumen enriquecidos datos pone a largo Tocamuso y me ofrece la ocasión de afirmar una vez más que lo que aquí se dice es la verdad que aquel primer obispo de Montevideo tan querido de mi generación tan venerado por ello era un hombre de virtudes heroicas que no es por lo tanto una ilusión el abrigar la esperanza que hoy abrigamos deben incorporar a la constelación de nuestros héroes nacionales el héroe por excelencia el solo verdaderamente totalmente heroico el santo sigue redactando y dice me parece que con Mons. Orvera se santificará nuestro Uruguay querido a quien el amo tanto y sirvió y evangelizó nadie lo ha querido más que él nadie lo ha servido más llego a creer que yo mismo comparto la gloria del culto que buscamos para el primer obispo de Montevideo como si fuera una herencia de familia lo es su nombre y lo será su gloria a buen seguro si obtenemos el verlo nosotros o nuestros postreros en la de los altares la más preciada herencia de la familia uruguaya salte un poquito no cabe aquí pero puesto como dije al principio yo tengo algo de sobreviviente del testigo y puesto que no me he dado de entrar enumerar las virtudes heroicas de aquel signe varón porque sería muy largo queda aquí mi primera deposición en el proceso ya que vea el proceso digo en conciencia que no recuerdo una sola imperfección en aquel hombre a quien conocí y traté desde niño su sombra es toda pureza toda luz en cuanto a las perfecciones la virtud de ser hoy que están indicadas en la biografía etc. para estimular y termino siento en mí una grande esperanza que se mueve no sé si es porque espero que la vida sea muy larga dice este hombre que ya estaba al final de su vida o porque el proceso de beatificación de Mons. Rivera sea muy corto es lo mismo todo lo que tiene que acabar es corto y está todo en manos de Dios es el solo que hace los santos y por órgano de su infalible esposa de su iglesia los pone en los altares que su voluntad se haga en nuestra tierra como en nuestro cielo y su gloria se manifiesta en nuestros ojos como en la luz de sus estrellas en el resplandor de los bienaventurados a quienes invocamos y que uno de ellos el que hoy ocupa nuestro recuerdo resplandezca especialmente nuestro firmamento para nosotros para nuestro Uruguay a quien el amó particularmente en la tierra y sigue y seguirá amando desde el cielo así sea eso es horrible a todos los que nos ha sorbido bueno muy bien nuevamente el agradecimiento a todos ustedes el agradecimiento a todos por haber estado presente yo les dije que iba a ser teníamos dos presentadores de lujo sin duda que lo hemos comprobado el agradecimiento a la Facultad de Teología el Padre Ricardo Ramos el Rector el Padre Fabián que ha sido el gran organizador de esta presentación el Secretario Académico así que bueno espero que que haya sido una oportunidad muy buena para conocer algo más de Jacinto y los invito en este clima en este contexto a rezar la oración que tienen aquí también está en el libro que la tienen aquí en el folleto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios Padre Nuestro te rogamos por tu amado Hijo Jesucristo y por la intercesión de su Inmaculada Madre que glorifique es tu nombre en tu Cierro Jacinto y en tu Cierro y en tu Cierro se ha reconocido entre estos santos para la alabanza de tu gloria y alegría del pueblo cristiano dame Señor por tu intercesión la gracia que humilde y devotamente te pido y ayuda y ayuda ven a conformar mi vida según tu voluntad por tu Cierro y todo nuestro Señor Amén muchas gracias buenas noches buenas noches muy bien muy bien gracias muy bien buenísimo buenísimo gracias